Les invito a disfrutar de una excelente colección de accesorios de moda. Elegancia y distinción se conjugan en esta presentación que Adelina Bayer ofrece a la teleaudiencia de Simplemente Corrientes, en tiempos en los que los acontecimientos sociales son moneda corriente. Las imágenes muestran a Gabriela López luciendo un vestido negro mini que combina falda de paillette y top de gaza. Si el evento social no impone un dress code de estricta elegancia, el color fucsia aporta un excelente efecto visual de alegría y vitalidad. Superposición de gargantillas en variedad de matices que exhiben texturas de strass y piedras. En primer plano la carterita clutch de líneas psicodélicas con brillos en composé con el color de base. Pulseras, anillos y aros se adosan a esta vista muy tentadora. ¿Qué le parece este mono de diseños traples que combina texturas de gaza para el pantalón palazo negro muy sexy y crepe de estampas zigzagueantes blancas y negras para el top? La mixtura de tonalidades azul francia y oro aportan un touch de originalidad que bien vale la pena lucir. Gargantilla de flores, multiplicidad de pulseras y brazaletes se suman a esta presentación a la que se agregan el sobre de raso y los accesorios que desestructuran el cabello. En la vista final nuestra modelo desfila un diseño largo de gaza y encaje ideal para una novia de mediodía. Se eligieron como accesorios de moda únicamente perlas blancas en variedad de diseños y strass dorado. Imponente gargantilla, aros, vincha para el cabello y brazalete. Si la opción es para una fiesta, la carterita Clutch se hace imprescindible. Si le gustó la propuesta de esta semana, Adelina Bayer le espera en su local con la cordialidad que le caracteriza y le aseguro que siempre le vende algo.